Aquí está para jugar, para tirar el penal, Juan Carlos Arce, viene la orden de alemán, espera a Cárdenas, viene el silbato ahora, toma distancia, viene la carrera, está el Conejo... ¡Gol! 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 Con toda la experiencia del mundo, con toda la frialdad y con todos los años de fútbol en la espalda, se paró el Conejo Arce, acomodó el cuerpo y luego le entró con derecha para anidarla en la pared interna, del poste derecho de Cárdenas que se había jugado a la izquierda. Sobre el minuto 23 de esta etapa en la segunda, está ganando Blooming 1 por 0 Aurora. Señoras y señores, respira Blooming, quiere clasificar y necesita ganar. De penal, el Conejo, Juan Carlos Arce pone arriba Blooming. Blooming gana 1 por 0 Aurora. De penal, el Conejo Arce lo hizo.